Salió el agua a todos lados, el fallo de un mar sin fin, Sirena, Santa Valla, el costado. Oh, 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 oh. Circulares aguamartí, saltado en rampa para todos lados, Me perdí volándote, y encantado en lugar de pasar, Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba, Y el agua, marfil, muriéndonos más, y más, y más. Nubes, agua, marfil, a tan, 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 atormentado, Tan grande tú, mis gritos, no llegaron, Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba, Y el agua, marfil, muriéndonos más, así, 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 así. Oh, 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 oh. ¡Corramos juntos! ¡No vireis atrás! ¡Corramos juntos! ¡No vireis atrás! ¡Adiós, marav faster! ¡Gracias! ¡Gracias!